¡Feliz aniversario! Promotora de espectáculos Martínez Y hoy, lo celebramos Con los happy's del amor ¡En vivo! Y nos besa la gente más alegre Y las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Y los besos arriba ¡Ey! ¡Ey! Las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Vamos a cantar! Borracha y borrachita Me dicen por ahí Si te será conocida Me llaman en mi pueblo ¡Chicas, cómo se canta fuerte! Así bien, borrachita Me quieres con amor Así bien, borrachita Te canto esta canción ¡La mujer es como dice! Y él tiene el bastón Y me dijo sal Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¡Salud, salud! ¡Díselo! Y él tiene el bastón Y él me dijo sal Pásame la botella Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¿Y quién me dijo salud? ¡Salud, por favor! Pásame la botella ¡Un vaso de cerveza! ¡Ja, ja, ja! Por él Por ese amor Por ese que me engañó Y ahora ¡Con la mano salida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la mano salida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la mano salida! ¡Eh! 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 ¡Díselo! Borracha y borrachita Me dicen por ahí Sinceras conocidas Me llaman en mi pueblo ¡Chica más fuerte! Así bien borrachita Me quieres con amor Así bien borrachita Te canto esta canción ¡Y todo el mundo cómo dice! ¿Quién tiene el bastón? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¡Salud, salud, 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 salud! ¿Quién tiene el bastón? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar Un vaso de cervecitas Para brindar con ti Ya estoy bien borrachita Trátame con amor Y ya me compré en la cantina Acompáñame a tomar Dos, tres cajas Y ya es mi nombre Tomás ¡Eh! ¡Eh! ¡Bella, bella! Patricia, Rosales, Flores Siempre encima ¡Puertita, puertita, puertita, puertita ¡Eso! Con sabor Con mucho cariño Para Jan Carlos Ángelor Y Maya Mendoza Sigue ¡Ahora, ahora, ahora! Y quien gana los varones Son las mujeres Arriba las mujeres Y no besan los varones ¡Ja, ja, ja! ¡Sa, sa, zapatea! ¡Sa, sa, zapatea! Y como se goza Normita Giraldo ¡Sigue! Con mucho cariño Para el patriarca Del grupo Hermelo ¿Dónde está Hilario Mendoza Cabello? ¡Sí, sí, sigue! La vuelta, la vuelta La vuelta sensual ¡La vueltacita! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Vamos, Marcial Minaya! ¡Siempre pasivas! Con fundas mitúas Los hermanos Minaya ¡Eso! Cervecina estoy tomando Para olvidarte ingrato ¿Por qué me tienes perdida? Perdida de la memoria ¡Cangeamos, cangeamos! Cervecita estoy tomando Para olvidarte ingrato ¿Por qué me tienes perdida? Perdida de la memoria ¡Cangeamos, cangeamos! ¡Cangeamos! 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 Canibia y amor Para la familia Mendoza López Siempre y guachina Javier, Milne, Kirchner, José, Herminio y Esquer Mendoza López Cantamos ahora Ay, sigo así, no ingrato, porque pretendes olvidarme Sabes muy bien que te quiero, te adoro de corazón Ay, sigo así, no ingrato, porque pretendes olvidarme Sabes muy bien que te quiero, te adoro de corazón Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho No vaya a ser que algún día llores como yo he llorado Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho No vaya a ser que algún día sufras como yo he sufrido Así, así, lo saldó Siempre, con los amigos de Siba, Popa, Bamba, Pisco, Bamba Eso, siempre con los campis del amor Vamos, Marcial, Camino, Solio y Elías Minaya Cinturita Cinturita, caberita, cinturita, caberita Así, así ¿Y dónde están los amigos de Guadujo? Los guadujillos como bailan, míralo, míralo Cómo se zapatea Báiglalo y gózalo Con mucho cariño para la empresa importadora Mil amores ¿Dónde están? La palma se arriba La palma se arriba ¡Ey! ¡Ey! La palma se arriba ¡Ey! ¡Ey! Con cariño Producciones Soy Perú Dale, dale Jesús Torres ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Sacude, sacude, sacude Cintura Así, así Ajá, ahí, ahí Eso es Báiglalo Y ese toquecito ¡A mí! ¡Ey! ¡Ey! Vamos, vamos Dale, Erick, ponte Y aplauda En el violín El irretuerto Sí, sí, sí ¡Y ese treinta y seis cuerdas, Camín! Dale, Camín Dale, Camín Báiglalo, Camín Camín Minaya ¡Ese Camín Minaya! ¡Qué rico toque! ¡Vuelca, vuelca! ¡Vueltecita! ¡Vuelca, vuelca! ¡Vueltecita! ¡Vuelca! ¡Y del bajo electrónico! ¡Soy yo, Minaya! ¡El vino es! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer, pues? ¿Qué tengo pena? ¡Díselo, díselo! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer, pues? Yo tengo pena Yo tengo pena Eso ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¡No sé qué sucede! ¿Qué está pasando? ¡El hombre que amó! ¡Quién me va a creer que estoy llorando! Si quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Que sé que de aquí Lo encuentro cambiado Y a nadie es igual Sé que él no me quiere Eso es realidad Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Que sé que de aquí Lo encuentro cambiado Y a nadie es igual Sé que él no me quiere Eso es realidad Con mucho cariño Para nuestro amigo Alex Román Quesada Por Maraibán Barrila Siglas ¿Cómo se salpatea? ¿Cómo se salpatea? Con cariño Para mi ballet folclórico Corazones de cristal Vamos Nayeli Y Sofía ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Sacando los pasos prohibidos ¡Claro! Caterita Cinturita Caterita Cinturita Y como se escucha en el salón Ojalá que se te pudra Ojalá que se te pudra Y no lo vuelvas a usar Anoche yo te pedí Tú no me quisiste dar Ojalá que se te pudra Y no lo vuelvas a usar Ya sabes Ya sabes Ya sabes Así no es Oye Marcial Viraya Escucha, escucha Has de ver, has de ver Solio Viraya A mí Viraya Es el tocasito, es el tocasito ¿Qué dirá Teófilo Castillo? ¡Claro! ¡Eric Ponte! ¡El chato poderoso! ¡Ya no jala, ya no jala! Así, ahí, así, ahí ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Los Ampins del Amor! Para nuestros grandes amigos Elisabeth, Ritro Crispe ¡Por el racunzo! Eso, nos vamos, nos vamos Siempre con putas, mituans ¿Sí o no? ¡Claro! ¡Es otra cosa! ¡Otra cosita, otra cosita! ¡Otra cosecha! ¡Urgente, exigente! ¡Para los muchachos, ¿no? ¡Los Ampins del Amor! ¡Para los Amor!